Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Hoy queremos recordar de qué va exactamente este proyecto, Vacaciones en Paz. Y con nosotros está Paz Prieto, que es presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Colmenar Viejo. Hola, buenos días. Y Ainhoa Carretero, que es coordinadora de Vacaciones en Paz. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a recordar y a situar a los oyentes. Este proyecto, Vacaciones en Paz, es ya tradicional, veterano, se lleva haciendo décadas en los municipios. Incluso es adictivo. Expliquemos exactamente de qué va. Pues el proyecto consiste en traer niños y niñas que viven en los campamientos refugiados de Tindú, del Sahara, o sea, de Argelia, pertenece a Argelia. Entonces, se les trae durante los meses de julio y agosto, pues por un lado para quitarles de todo el calor sofocante que puede llegar hasta los 50 grados, 30 grados abrasante en el desierto. Hacerles reconocimientos médicos, convivir con una familia española y aprender el idioma español. Y luego se llevan de aquí todo el cariño, el vínculo. Algún kilito más. Algún kilito más, sí. Algún kilito más, unas caritas muy sonrientes. Porque a pesar de todo lo que se pueda pensar, bueno, estos niños no tienen nada, vienen aquí y tienen de todo, luego no se querrán ir, no. Se quieren ir, porque son muy familiares. Y quieren volver con sus padres, madres, abuelas, abuelos. Y luego su corazoncito se divide, porque también quieren a la familia de aquí. Entonces, claro, pues, pero es muy bonito. Es una experiencia muy bonita, muy gratificante. Bueno, muchos periodistas, también dentro de toda la agenda política y social que tenemos justamente en el verano, también acogemos y esperamos la llegada de los chavales, ¿no? Porque es una sorpresa verles, además que en algunas ocasiones pues hemos estado compartiendo algunas horas con ellos. Claro, les sorprende todo. Es que las condiciones de vida en estos campamentos refugiados en mitad del desierto, comparado con lo que tienen aquí y lo que van a vivir aquí, es que no se puede comparar. Les sorprende todo. En principio, bueno, ahora ya van conociendo más cosas, pero sobre todo los pequeños cuando vienen, pues, el agua corriente, ya van teniendo luz, pero aún así no se las hay más condiciones que aquí. Entonces, bueno, pues es mucha sorpresa. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos. Diez años contigo en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. Librería El Mirador punto es una ventana al infinito. Maxi Store Tres Cantos. Un centro comercial exclusivo con miles de artículos a unos precios imbatibles. Maxi Store Tres Cantos. Ven a visitarnos. Calle Yunque 5 de Tres Cantos. Parking gratuito. Taberna La Cita Moral Zarzal. Abierto todos los días con menú diario. Todos los jueves ven a probar uno de los mejores cocidos de la sierra. Taberna La Cita. Calle Huertas 26. Moral Zarzal. Reservas al teléfono 91 857 7660. Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a retomar la entrevista y la conversación que teníamos con Paz Pietro, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Colmenar Viejo, y Ainhoa Carretero, que es coordinadora de Vacaciones en Paz, para conocer un poquito más, bueno, pues, este programa que tanto bien hacen a niños, niñas saharauis durante el verano. Estábamos hablando de que para ello supone una sorpresa venirse a España, vivir, bueno, pues, grifo que abres y que hay agua. Y que sale agua. Neveras. Las neveras, sí, sí. Los frigoríficos para ellos son fundamentales y eso de abrir y poder coger un refresco, un yogur, bueno, pues, pues les encanta. Al principio, bueno, pues igual se sienten un poco cohibidos, pero enseguida es su casa. Es su casa. Y se desenvuelven de maravilla. Durante los días que están, durante las semanas, porque prácticamente son como 40 días, ¿no? Una cosa así. Sí, muchas veces no llegan a los 60, pero se intenta que sean 60. Ajá. Durante esas semanas los chavales están con las familias y viven la vida de las familias. Es decir, es época verano, si alguno tiene vacaciones y sale fuera de Madrid, se van con ellos, claro. Claro, el proyecto está pensado para que los niños y las niñas pasen con las familias los dos meses de verano. Es verdad que a veces no son exactamente esos dos meses, pues porque depende un poco de las fechas de llegada y de salida de los menores, pero en principio está pensado para que pasen con las familias los dos meses. Efectivamente, los niños llegan a España, cada uno se reparte en sus asociaciones, y desde el momento que llegan a sus destinos, a los diferentes municipios en los que funcionamos las asociaciones, los niños se van con sus familias de acogida y la idea es que pasen con ellos todo el verano. Los niños forman parte de las familias, se van a sus vacaciones, participan de campamentos con los menores de la familia, si es que está pensado así. Entonces, está pensado para que sean uno más o una más de la familia. ¿Hay que tener algún requisito en especial para participar en Vacaciones en Paz? En principio, como perfil cerrado, no tenemos ningún perfil cerrado de familias. El requisito, los requisitos más importantes, bajo nuestro punto de vista, es tener muchas, muchas ganas, porque es un proyecto intenso, es un proyecto precioso, pero es un proyecto que requiere como mucho compromiso. Al final, estamos acogiendo un menor en nuestra casa, un menor que viene con su mochila cultural, con su mochila de vivencias. Entonces, hay que tener como ese compromiso, esa disponibilidad y esa sensibilidad para recogerlo. Y, por otro lado, disponibilidad de tiempo, porque son dos meses de verano y los chicos y las chicas en general son energéticos, los chicos y las chicas saharauis son muy energéticos. Entonces, son esos. Y, por cierto, si a alguno le preocupa el tema del idioma, que no se preocupen. No, nada. Porque muchos... Es su segunda lengua. Allí en los campamentos, algo chapurrean, no mucho, pero son niños esponja como todos. Entonces, a la primera o segunda semana es gracioso escucharles hablar, porque al principio es así como un poco robótico aquello, pero lo cogen muy rápido. Un requisito que no hemos dicho y que sí que sería importante, los niños y las niñas en verano tienen que estar en territorio español, no pueden salir de España. Esa sí que es una cuestión importante porque vienen con un pasaporte colectivo. Pueden salir a las islas. O sea, pueden viajar en territorio español, pero no salir del verano. Pero no salir del país. No pueden. Ok, ok. Bueno, eso también está... Sí, es que justo ahora estaba pensando, digo, eso sí es importante. Las familias que han acogido hasta ahora niños, ¿qué os cuentan? Porque también es una experiencia para ellos el haber tenido a estos chiquillos. Nosotras también hemos sido, vamos, somos, porque estamos siempre ahí, familias de acogida, pero en general es una experiencia muy gratificante para la familia. Muy transformadora. Sí, entonces cuando se despiden, se despiden de un hijo, una hija. Y mantienen el vínculo, seguimos manteniendo esos vínculos, ¿no? A través de los años. Yo ya tengo un niño, un niño que es un hombre, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos, todo, o sea, sigues manteniendo. Siempre te dicen, necesito ropa o necesito tal. Ese vínculo es para siempre, ¿sabes? Entonces las familias recibimos mucho de los saharauis. Mucho. Y la asociación también nos nutrimos mucho de ese feedback de las familias. O sea, nosotras somos familias acogedoras que empezamos en este proyecto como familia acogedora. Ahora hemos dado el relevo a la anterior junta directiva y estamos en otro papel. Pero al final la idea que tenemos nosotras de asociación es que la asociación y el proyecto lo creamos entre todas. Sí. Que eso también está importante, ¿no? También es importante comentar. Y el poder escuchar a las familias, saber las experiencias, aunque sean negativas, ¿no? Porque es una manera también de ir perfilando el proyecto, tener en cuenta estas cosas para que no se repitan o para tratar de, en la medida de lo posible, hacer la experiencia lo más gratificante para niños, para familias de acogida y para las familias de origen que también están ahí. Claro, claro. Bueno, como hemos dicho antes, la verdad es que es un proyecto muy interesante. ¿Cómo nos podemos apuntar o cómo podemos ponernos en contacto con vosotros y vosotras para poder decir, mira, pues aquí tenéis una familia, necesito, tengo alguna duda, la planteo, ¿cómo se apunta uno? Además sin compromiso, hasta solicitar información, sin compromiso de tener que iniciar con nosotras nada, pero si se quiere información... Para información, pues primero tenemos el correo electrónico, que es AAP, de Palencia, SCV, que son las siglas de Asociación Amigo Pueblo Saharaui Colmenar Viejo, arroba gmail.com. Tenemos también Instagram, que es arroba, las mismas iniciales, AAPSCV, y el teléfono que es 628-16-3708. ¿La Asociación de Colmenar coordina también, por ejemplo, a las familias de Soto del Real, de algún otro municipio cercano? En la asociación damos cobertura a toda la zona de la Sierra Norte de Madrid. Es verdad que las asociaciones estamos zonificadas, aunque eso no quiere decir que a una familia si le viene mejor otra asociación por cualquier motivo, no es un criterio excluyente, pero en principio, por una cuestión de logística, damos cobertura a toda la zona Sierra Norte de Madrid. Muy bien, pues ya lo tenemos. Tenemos una oportunidad de ser solidario, de vivir toda una experiencia acogiendo a niños y niñas saharauis en nuestra familia. Este próximo verano apuntémonos a esta iniciativa y también ayudemos a estos hermanos españoles, que lo fueron durante mucho tiempo. Exactamente. Y que nos quieren mucho. Están en una situación político-social complicada en los últimos años. Esto ya daría para otra conversación, otra entrevista. Hemos hablado con Pat Prieto, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Colmenar Viejo, y Ainhoa Carretero, que es coordinadora de Vacaciones en Paz. Gracias, suerte con el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.